La vida en el altar, precisamente cuando el padre lo soñó Ninguno colapsó al momento, la imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco, el anillo en su dedo Y el beso que no le di Hay un sentimiento total Se lo escucha Por amor, y por lo que es Y por amor Diga que ha sido la vida, que no me acaba de matar Jamás olvido ese día, quince de noviembre a las doce del día La vida en el altar, precisamente cuando el padre lo soñó Mi mundo colapsó al momento, su oliva para Que no le di que sea feliz, causar que quiera evitar mi sufrimiento La vida en el altar, nadie ha dejado en su cabeza Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco, el anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mano Me despido Dime, ¿no vamos por el mambo o no vamos por el mambo? ¿Tú me dices, mami? Zumba ¡Tú me dices! ¡Tú me dices, mami! ¡Vamos! ¡Aloj! ¡Aloj! ¡Que no se apague! ¡Vamos, vamos! ¡Dime, papi! ¡Espera! ¡Sombicios de aplauso para Efecto Fica!